Ahí nomás, tranquilos, es diferente DUEÑO Te pusiste muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste y la yo no fui Con esa carita mía que Me puse loco cuando te vi Que tanto ha sido deberes, te pasaste Yo te tenía en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te descuentes que yo Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Te pusiste muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste y la yo no fui Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Que tanto ha sido deberes, te pasaste Yo te tenía en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te descuentes que yo Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! Y aquí están, cantándole a tu corazón Los dueños Enséñame, enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como lo dabas tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar el cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Todo es una fortaleza tú Manera de entregarte tú Eso por conquistarte cada día Tú eres mi mujer perfecta Y te la traigo yo Y te la traigo yo Dueños Dueños Enseñame, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar el daño nunca más Sin esperar el cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Todo es una fortaleza tú Manera de entregarte tú Eso por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Todo es una fortaleza tú Manera de entregarte tú Eso por conquistarte cada día Tranquilos Es diferente Hoy y siempre Aquí están Con el sentimiento y el sabor Díselo, díselo, díselo Los Dueños La pisa y papel La guitarra en mano Y la inspiración No llega Es que tú estás solo Me siento muy triste Porque tú no estás La pisa y papel Le dije a mi amor Y a mi corazón El vacío Soledad de angustia La canción más triste Que en pena me da Como yo quisiera dar vuelta a la página Y empezar de nuevo Esta es la historia de amor más puro Que viví una vez Es que en mi letra Hay un lugar vacío Que sabe mis penas Y una hoja en blanco Mi nueva canción Es mi historia de amor Y una hoja en blanco Mi nueva canción Es mi historia de amor La pisa y papel La guitarra en mano Y la inspiración No llega Es que tú estás solo Me siento muy triste Porque tú no estás La pisa y papel Le dije a mi amor Y a mi corazón El vacío Soledad de angustia La canción más triste Que en pena me da Como yo quisiera dar vuelta a la página Y empezar de nuevo Esta es la historia de amor Más puro Que viví una vez Es que en mi letra Hay un lugar vacío Que sabe mis penas Y una hoja en blanco Mi nueva canción Es mi historia de amor Y una hoja en blanco Mi nueva canción Es mi historia de amor Es que en mi letra Es que en mi letra Hay un lugar vacío Que sabe mis penas Y una hoja en blanco Mi nueva canción Es mi historia de amor Y una hoja en blanco Mi nueva canción Es mi historia de amor Ay mi vida Hoy tengo muchas Pero muchas ganas de ti Dueño de Dios Fuiste a ver de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La locura del amor Llegaste a mi vida Y después de mi partir Sin decirme adiós Quiero tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ganas de ti Tengo mi amor Fuiste a ver de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos Los dos inventamos La locura del amor Llegaste a mi vida Y después de mi partir Sin decirme adiós Quiero tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Sí, de ti De ti tengo ganas Ganas de tenerte en mis brazos Y que vuelvas conmigo Hoy tengo ganas de ti Sí, de ti De ti tengo ganas Y que te sientas mujer Solo conmigo ¡Gracias! 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 Y aquí estamos Trayendo el sabor Díselo, díselo, díselo Loco Dueño Yo no sé qué pasa Que casi estoy loco Es tu chica la que me sigue Y me vuelve loco Te salgo a alguien Me pega un piñisco Yo la quiero Pero sus celos Me están matando La vista al baile me dice cine Vamos de comprar pa' qué gastar Si digo blanco me dice negro Me vuelvo loco no puedo más La vista al baile me dice cine Vamos de comprar pa' qué gastar Si digo blanco me dice negro Me vuelvo loco no puedo más Loca, loca Ya no puedo con tus celos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Loca, loca Ya no puedo con tus celos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Y esto va Para todas las celosas Oye Yo no sé qué pasa Que casi estoy loco Es tu chica la que me sigue Y me vuelve loco Te salgo a alguien Me pega un piñisco Yo la quiero Pero sus celos Me están matando La vista al baile me dice cine Vamos de comprar pa' qué gastar Si digo blanco me dice negro Me vuelvo loco no puedo más Loca, loca Ya no puedo con tus celos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Loca, loca Ya no puedo con tus celos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Loca, loca Loca, loca Ya no puedo con tus celos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Loca, loca Loca, loca Ya no puedo con tus celos Ay, mi vida es un tormento Te vas a matar Loca, loca No sabes cómo sufre mi corazón Al no estar a mi lado Mi amor Y llora por ti, mujer Dueños Dueños Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo enamoré Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas Caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Es apenas sin vida De haberme otra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Lo mío Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte, mujer Hoy sufre mi corazón Dueños Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas Caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Es apenas sin vida De haberme otra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Lo mío Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Oh, na, 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 na Na, 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 na La, na, 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 na... Lo que haría Siempre, siempre Los dueños Tanto yo te quiero, si a ti me muero y no me das tu amor Corazón ingrato, es tu amor barato, pero igual te quiero yo Quisiera robarte el corazón Y un beso de tu boca me haga suspirar Tanto yo te quiero, si a ti me muero y no me das tu amor Corazón ingrato, es tu amor barato, pero igual te quiero yo Quisiera robarte el corazón Y un beso de tu boca me haga suspirar Amor, pa' tú te quiero, ay Amor, no te hagas de rogar Amor, que yo me muero, ay Amor, si me haces esperar Amor, que yo te quiero, ay Amor, no te hagas de rogar Amor, que yo me muero, ay Amor, si me haces esperar Amor, que yo me muero, ay Amor, que yo me muero, ay Ay, que sabor mami, te lo traigo yo Tanto yo te quiero, y si te me muero, y no me das tu amor Corazón ingrato, es tu amor barato, pero igual te quiero yo Quisiera robarte el corazón, y un beso de tu boca me haga suspirar Amor, pa' que te quiero, ay, amor, no te hagas de rogar Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar Amor, que yo te quiero, ay, amor, no te hagas de rogar Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar Así, amor, pa' que te quiero, ay, amor, no te hagas de rogar Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar Amor, cuando te quiero, ay, amor, no te hagas el hogar Amor, que yo me muero, ay, amor, si me haces esperar Paz y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, muy apasionado, que me dio una cita en este hotel De nuevo hasta ahora ya apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Te juro que hoy es la última vez que te mulas de mí, que me engañas Y fueron mis malos los que te escribieron la carta Haciéndome celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que hoy llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Los dueños Así siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, muy apasionado, que me dio una cita en este hotel De nuevo hasta ahora ya apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Te juro que hoy es la última vez que te mulas de mí, que me engañas Y fueron mis malos los que te escribieron la carta Haciéndome celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que hoy llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre De nuevo hasta ahora ya apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Te juro que hoy es la última vez que te mulas de mí, que me engañas Y fueron mis malos los que te escribieron la carta Haciéndome celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que hoy llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho De nuevo hasta ahora ya apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Te juro que hoy es la última vez que te mulas de mí, que me engañas Y fueron mis malos los que te escribieron la carta Haciéndome celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que hoy llora de pena por dentro Los dueños Música Música Vallada por los soles de un negra cabellera Rodeada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelto la brisa Ya se sucede bien abajo la ribera Vallada por los soles de un negra cabellera Rodeada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelto la brisa Ya se sucede bien abajo la ribera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Postañera, simbla, simbla, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Postañera Vallada por los soles de un negra cabellera Rodeada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelto la brisa Ya se sucede bien abajo la ribera Vallada por los soles de un negra cabellera Rodeada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelto la brisa Ya se sucede bien abajo la ribera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Postañera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Postañera Simbla, 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 tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Postañera Postañera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate, ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Postañera Música 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 Me dices que te alejas, que con pena me dejas Que te regresas con tu primer amor Hiciste lo que hiciste, entonces por qué me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una vida muy grande en el corazón Yo sufro mi corazón mujer Solo por tu maldad Me dices que te alejas, que con pena me dejas Que te regresas con tu primer amor Hiciste lo que hiciste, entonces por qué me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pierna muy grande en el corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pierna muy grande en el corazón Amén, 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 amén Gracias.